Me despido de mi vida andaría Y entre papos seré un hombre hogareño Me despido de mi vida andaría Y entre papos seré un hombre hogareño Si ya tengo la mujer que me quiero Elegida para mi fiel compañera Basta que sea una muchacha tan buena Distinguida para un hombre sincero Basta que sea una muchacha tan buena Distinguida para un hombre sincero Francamente ha concluido Aquella terrible pena Y un hombre que desespera Se preocupa por su alivio Y hoy yo que lo he conseguido Me siento feliz con ella Y hoy yo que lo he conseguido Me siento feliz con ella Quiero demostrarle mis sentimientos Con orgullo a la bella esposa mía Quiero demostrarle mis sentimientos Con orgullo a la bella esposa mía Quiero que sepa que Dios me desdía Siempre las dos de ellas vivirá contento Como soy un hombre de sentimientos Ella representa toda mi alegría Como soy un hombre de sentimientos Ella representa toda mi alegría Yo vivía con la esperanza De que se llegara el día Que todo me cambiaría De una madera total Y poderme organizar Con la hembra que yo quería Y poderme organizar Con la hembra que yo quería Con la hembra que yo quería Como siempre sigo un buen parrandero Muchos han sufrido la equivocación Como siempre sigo un buen parrandero Muchos han sufrido la equivocación Sus padres tenían la preocupación Piensan que su hija viviría muy mal Pero como artista no voy a mezclar Mi sentido hogar con esta profesión Pero como artista no voy a mezclar Mi sentido hogar con esta profesión Porque a través de mi vida Quiero demostrarle al mundo Que soy un hombre de orgullo Y buena capacidad Y mucha felicidad Nos esperé en el futuro Y mucha felicidad Nos esperé en el futuro Y ahora cuando más caos la Patricia Voy a hacer una fiesta en el carrizal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!